Bienvenidos de vuelta a Waterford y su programa favorito del mediodía y hoy recibimos a nuestro querido oyente 70 Ramón, mejor conocido como 70 y vamos a hablar de servicio al cliente en Ramón Gruyón, cariñosamente 70 para que la gente sepa que 70 es el que nos llama todos los días y que está pendiente de nosotros todos los días y que siempre viene esta cabina cuando viene con cosas en la mano, así es lo que más nos gusta, entonces vamos a hablar a propósito de que él para variar estaba en sintonía ayer y hablamos del cine, las quejas que teníamos con los bebés en el cine y demás, vamos a hablar de servicio al cliente en el cine, entonces adelante Ramón Gruyón, así es 70 cuéntanos 70, que tienen que esperar los clientes de parte del personal y el servicio que ofrece el cine Buenísimo, primero que todo, muchísimas gracias Sí, pero disculpa, no te damos 70 No, estoy súper bien Es que tú nos pones nervioso, contale a la gente que tú estás muy buen mozo con un traje así con color de vino Claro Me encanta ese pin como de madera Muy bien, el 70% de esto es el bulto Ah, sí Pero es importante El bulto allá antimovimiento Te iba a decir que para contarle a las personas que están en sintonía Tú has sido luz y has aportado mucho a diferentes temas que tienen que ver con precisamente eso El tema del servicio al cliente, de cómo se trata a alguien que está pagando un servicio Correcto Cómo dirigirse hacia alguien que viene donde usted ya molesto porque ha tratado quizás de diferentes vías de recibir una respuesta de una compañía o de una persona inclusive que está ofreciendo un servicio, como dije anteriormente Y señores, lo crucial que es el servicio al cliente para la permanencia, para que sea duradero, para la fidelidad de un cliente, eso es crucial La prosperidad de un negocio Claro, entonces ya que una persona o una empresa invierte en el plantel, en el edificio, en la estética, en el marketing, está muy fuerte que venga una persona a consumir un producto, a ir a un restaurante, a recibir un servicio O vaya alguien a su casa, a darle un servicio de alguna empresa como mencioné anteriormente Y el trabajo de este dueño, que es un trabajo me imagino de año y una inversión, se vaya a pique porque una persona no está preparada con eso que es el trato al cliente Claro, y de hecho el servicio al cliente cada vez más está siendo el elemento diferenciador en las empresas Porque para no ver un cine, por ejemplo, hay varias opciones, ¿verdad? Lo que pasa es que la gente va al que más marketing hace y al que paga más publicidad Y el top of mind juega muchísimo, ahí bueno, es el primero que me llegó a la cabeza o que el grupo decide Por ejemplo, yo sé que si el panda dice voy para el cine, para el cine que el panda quiera y la sala que él quiera Es lo que nos ha enseñado a que el panda es así de democrático Bueno, cuando yo propongo ir al cine Es a la sala Claro, es al cine que yo propongo Es donde está la influencia, o sea, si a ti te fue bien en una sala, tú no te vas a llevar a todo el mundo Ah, sí, para mí es el mejor cine en ese país Y tú puedes ir una vez a un lugar, pero si tu experiencia no fue buena, o sea, tú puedes ir por ese top of mind Pero si no te va bien, es probable que tú no vuelvas De hecho, hay estadística que dice que el 89% de la gente dejó de ir a un sitio, dejó de comprar en una empresa Porque simplemente no les gustó como lo atendieron O sea, el servicio es un factor decisivo Es un factor decisivo Para poder elegir una empresa Y en el caso, por ejemplo, del cine La persona que va a un cine Espera que si salió de su casa Donde tiene una televisión Donde tiene internet Y tiene una plataforma de streaming Y donde sabemos que muchísimas páginas web Ya te ofrecen las películas que están en el cine Hasta que, antes que estén en el cine Y no te tiene que cambiar Ajá, y no te tiene que cambiar Tiene ahí, tiene lo que te quiere comer La pausa O sea, cuando tú quieras Le da para atrás No tienes que agregar con gente que prende el celular En medio de la película Ay, ay, ay Llorando Tirando flats Tirando fotos Entonces, lo mínimo que yo espero Son facilidades para comprar boletas Por ejemplo, en el caso de la digitalización de los procesos Que me... Si yo llego, yo pueda obtener mi boleta de manera fácil El domingo fui a ver Barbie Y fue... O sea, compramos la boleta en línea Pero cuando llegamos El counter donde imprimen las boletas no servía Entonces, allá donde recurro ahora La pantalla no servía No, no servía donde tú vas y retiras las boletas compradas en línea Ajá, es como una pantalla Correcto, no te estaba tirando el papelito Entonces, parecía que me había dado mis entradas Pero no me la entregó Ah, claro Entonces, ahí ahora tengo que hacer la fila que hizo todo el mundo Para comprar la boleta Que ahí me digan No, te enseña el código QR allá arriba Y eso se lo van a resolver Entonces, esos procesos donde Desde el inicio Inclusive hasta el mismo tema del parqueo Ay, sí Las filas que yo vea El tema para pedir la comida A veces no hay ni siquiera el sabor de refresco que a ti te gusta Eso pasa muy rápido Ay, 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 espérate Tuvimos una experiencia chula Porque los cines parece que tienen acuerdos con las marcas No, no, no Espérate, espérate Antes de que tú sigas Para que no se me olvide Lo que me pasó Pero antes de que me haga ese cuento Hay gente que no quiere el sitio porque no hay parqueo Sí Claro No, no, no Totalmente ¡Yeah! En el cine Tiene la siguiente Que no me la... Tú me la vas a explicar ahora A ver si tú le pongo una lógica Porque yo no la entiendo Hay varias cajas ¿Verdad? Si te toca una caja Y esa caja no tiene disponible el chocolate que tú estás viendo Ahí, en la otra caja No te lo pueden vender Digo, mi amor ¿Cuál es la lógica de eso? No, es que esto es lo que me asignan a mí Pero al final es una sola La petería es una sola Debe de haber un solo inventario No, no podemos ¿Tú sabes lo que dices? Espérate Porque yo me moví Porque quería ese chocolate Pero quería una bebida en específico Me moví de caja En la caja que yo moví Tenía el chocolate No la bebida Rosmeri está ahí que no me deja mentir No, pero ¿cuánta prueba, eh? ¿Tú puedes creer eso? O sea, ¿cuál es la lógica? Si yo lo estoy viendo Porque si tú me lo estás viendo Es que yo me voy a antojar Porque lo estoy viendo No, no, no lo tenemos Quítalo de ahí entonces No hay lógica detrás de eso Eso simplemente se llama Complicar la existencia al cliente Al cliente Y un mal rato O sea, ¿por qué? Y un mal rato ¿Por qué no me lo puedes vender? No, no puedo Porque mi caja ya no lo tengo disponible Pero la otra sí O sea, al final es un mismo inventario ¿Y tú sabes lo grande? Eso, señores Acorten los procesos Eso pasa hasta en la oficina gubernamental Y no puede ser que tú Para tú sacar un papel Tú tengas que hacer 28.854 cosas Porque ¿qué va a pasar? El que tiene que venir de un campo Saque ese papel Va a estar haciéndolo indebido Porque no va a querer sacar el papel Pero es un tema de facilitar Y aparte nadie analiza Los recorridos del cliente Las empresas no saben Todo el trabajo que pasa un cliente Porque no se detienen A hacer ellos por un momento Un cliente Y entender dónde están los padres Atención a los detalles Tú sabes que hacen muchos dueños de tiendas Hacen visitas sorpresas Los dueños de tiendas Generalmente El que trabaja en un dependiente de tiendas No sabe quién es el dueño O sea, no necesariamente sabe físicamente Cómo se ve el dueño El tutumpote Y ellos hacen visitas recurrentes A las tiendas A ver cómo la atienden Y mandan también O mandan gente O contratan una empresa O los contratan a nosotros En el cliente RD Y Grupo Macro Inves Que trabajamos con todo el tema De los Mystery Shopper Ah, exacto No sabía que tú hacía eso Y vive con cámaras ocultas Oh Tipo Nuria Tipo Nuria Tipo Nuria Porque ya tenemos tanta gente Filtrase Para ver Simulamos una situación Para verificar Y luego entonces se analiza Con un formulario Y el proceso Tiene que obtener una puntuación Para si no falló La persona que le está atendiendo Mira Tú sabes que yo he escuchado también Que hay dueños de restaurantes Que tienen delivery Que piden las comidas A ver cómo llegan También Claro Eso es importantísimo Porque oye Uno tiene que estar arriba de lo suyo Nadie va a cuidar más lo tuyo que tú Eso sí es verdad A mí me encanta ir a los restaurantes Donde el dueño anda merodeando Siempre por ahí Claro Y por eso es que A algunos restaurantes También no les gusta Pertenecer a cadenas de deliveries Porque no pueden regular Cómo llega la comida Y entonces prefieren tener Una emplemanía de delivery Y hay también restaurantes Que no tienen delivery Y punto Ajá Tiene que llegar Porque su comida Se la tiene que comer Otro tema después La tercerización Del proceso de servicio O de delivery O sea Eso es un mundo Totalmente aparte De lo que pasa ahí Porque una Pero venía cada dos semanas Vamos a hacer un igual Vamos a hacer un igual De verdad Pero un regalo sí Un regalo no No Claro Si no Un regalo al mes Un regalo al mes Un regalo al mes También Entonces Con el tema de los cine Específicamente Que es el tema De verdad Que nos ocupa En el día de hoy Por lo cual Tú estás aquí Yo quisiera Que tú Nos cuentes un poquito ¿Cuáles oportunidades De mejora Tiene el cine Actualmente Con este tema Del servicio? El principal Sentido de pertenencia Tú sientes Que los empleados Como que están obligados Trabajando Es un tema de pertenencia Es un tema de pertenencia Es como que yo no quiero Trabajar aquí Esto fue lo que me tocó hacer Y la vida Esto fue lo que me mandó Y él toma tu palomita Y él toma tu palomita O sea La entrada te la quitan Y tú no sabes Para dónde coger Tú no sabes Qué es lo que tú vas a hacer Con esos pedazos de papel Que te sobró Tú inclusive Tienes tan miedo De decirle a alguien Mira ven Ayúdame Que hay alguien aquí atrás Que no me deja Ver la película tranquilo Que yo lo he hecho De vez en cuando A mí miedo no me da ¿Cómo fue? A mí no me da miedo No, no miedo Sino como el temor Yo no lo hago ya De cómo va a reaccionar La persona De cómo va a reaccionar La persona De que si realmente Va a poder controlar La situación Y de hecho Hace un video viral De lo que pasó En Barbie Con una persona Que se sentó En unos asientos Que no le correspondían Y se armó Un tembleque Entonces la persona Que le tocaba Resolver el problema Está como diciéndole Al otro ¿Y qué tú quieres Que yo haga? O sea Estaba desnudo Literalmente Sin armas De cómo resolver Una situación Y esa es la segunda parte ¿Dónde está En los empleados De los cines En la República Dominicana? En Estados Unidos Y no me gusta comparar Porque amo mi país Y estoy trabajando Para que el servicio Sea bueno Tú vas y tú le dices Mira ese refresco A mí no me gustó Y no te dudan De que el refresco No estaba bueno Aquí hasta a veces Yo he visto Que te lo prueban Para ver si es verdad Yo fui a comprar Unas galletas famosas Ahora que estaba En Nueva York Fui a comprar No pasó dos veces Fui a comprar Unas galletas famosas Y pedí Un sabor en específico Me entregaron Una que no eran Y mi amiga Fue al counter Y dijo Mira me entregar Trata la que no eran Ah ok Le dio la otra Y nos quedamos Con la que no dieron mal Porque en el caso Y perdón En el caso de Estados Unidos Su filosofía De servicio al cliente Es decir yo fallo Me cuesta Entonces trato de no fallar Tú sabes que Para que tú veas otro caso De la diferencia Mira que los neoyorquinos No son los más simpáticos Del mundo tampoco Tú dices Hello Buenos días Y ellos quedan igualitos Como que tú le estás hablando Eso lo traumatizó No pero mira Me traumatizó De verdad Y sobre todo Los que trabajan En la boletería de los teatros No te puedo explicar Esos son los peores Pero bueno En Disney hace muchísimo Nos pasó que La reserva no estaba En el registro del hotel Era una Parece que fue un error De la agencia de aquí Pero que era día de fiesta Y no podíamos resolver No existía lo que era Whatsapp en ese momento Y nosotros durábamos Como una hora Esperando que ya pudieran resolver Y por eso Nos regalaron 100 dólares A cada habitación Wow El papá de Irma Que tenía que alquilar Una neverita Para su insulina Costaba diario Se la dieron gratis O sea Es una locura De lo que pasa allá Es como por Dejarte esperando 100 dólares por habitación Porque Disney es Creen en la consecuencia Igual pasa en Amazon Yo pido algo a Amazon En la casa Y yo le prendo una vela A un santo Para que llegue mal Porque siempre el cliente Sale beneficiado Cuando Amazon se equivoca Ahora bien ¿Qué opinas tú Con el tema? ¿Verdad? El mundo está cambiando Y con él También Las personas que te atienden Para ofrecerte servicio Por ejemplo Vemos en Estados Unidos Que hay muchos supermercados Que ya no necesitan Necesariamente De una cajera O de un empacador Toda esa parte De esos procesos Automatizados Que buscamos eso ¿Verdad? Porque queremos Procesos eficientes Rápido La gente quiere resolver Y no perder su tiempo ¿Qué opinión te merece eso? De que todo está ahora Como muy Ajeno A lo que O sea En países más desarrollados A lo que El servicio al cliente Ahí entra mucho El tema De la inteligencia artificial Que es básicamente Lo que busca Exacto El ayay ¿Qué pasa? Que detrás de esa inteligencia Siempre va a haber alguien Y ahora mismo Hay una dicotomía Porque estamos viviendo Una era de las emociones Donde somos humanos Atendiendo humanos Entonces Detrás de esa máquina O de esa automatización Si te falló Quien te va a asistir No es la misma máquina Es una persona Entonces lo que están haciendo Las empresas en Estados Unidos Que no a todo el mundo Se despide Por ejemplo A los cajeros y eso Sino que se reubican Dentro de la nómina Haciendo otras funciones Que se quedan entonces Con un tema O sea Si yo automatizo muchas cosas Voy a recibir más clientes Porque todo va a fluir A lo mejor Mucho más rápido Entonces las personas Se van reubicando Y al final de cuentas Yo creo mucho En que el mejor servicio Es no prestar ningún servicio Si no pregúntale a Netflix ¿Cuánto de aquí Tenemos Netflix? Todo ¿Y cuánto de aquí Hemos llamado alguna vez A Netflix Porque algo no está funcionando? Nadie Tú ni te sabes El número de Netflix Tú no sabes La foto es mi hermana Que es la que está pagando Pero mira como es que funciona Netflix ha hecho Un trabajo tan bueno Con no prestar ningún servicio Que ellos dicen Si Netflix falla Tú vas a buscar Factores externos De lo que está fallando El internet Que si la tarjeta No funcionó Que si me cambiaron La contraseña Tú nunca le echas La culpa a Netflix Porque hay una estabilidad Detrás del servicio O sea Pero si ofrecen Un servicio de streaming Si, si, si Totalmente Entonces a que tú te refieres Cuando tú dices No ofrecer ningún servicio Que no haya ningún Nivel de atención O sea que yo no requiera Prestarle atención A ningún cliente Que me llame Porque las llamadas Son mínimas Y eso cuesta Y eso cuesta Correctamente Entiendo 70 Eso es un buen punto Mira verdad Porque cada vez O sea No pasa mucho Pero cuando si pasa Tú dices Ellos mismos te hacen El troubleshooting Entonces ellos mismos Se lo pagan al internet Automáticamente Tú mismo dices No, eso fue el internet Que se cayó Wow Entonces ¿Dónde nos quejamos En el cine? Cuando tengamos Es un buen punto Yo nunca he visto Como una oficina De servicios Dentro de los cines Aquí en la República Dominicana Un punto importante Tú más o menos Identifica quién es El supervisor Pero tú empiezas Como a distinguir Que el que tiene Una camisa diferente Es el supervisor Y a veces Te le acerca Porque me ha pasado Y es mejor No acercarse Entonces Hay cierta rabia Furia Sí, hay como una Es por la falta De pertenencia Realmente Como que la gente No se siente cómodo Con su trabajo Y realmente Lo que pasa también Es que ahí entra mucho No solamente en los cines Sino a nivel general Las personas Los empleados Confunden mucho Sus funciones Con su trabajo Entonces tu función A lo mejor es Lo que funcione Es servir la palomita Pero tu trabajo Es hacer que ese cliente Que te tocó servir La palomita Pase una experiencia Increíble Desde mi función Yo puedo hacer el trabajo De hacer que ese cine Ser mejor En la República Dominicana Pero la gente Se concentra solamente En sus funciones Y ahí se queda Y mira eso pasa también Es que la gente Se pierde Porque a veces Yo pienso que No la pobreza Sino la conformidad Es mental Como ser básico Es mental Usted puede ser En una posición De solamente servir Palomita Como lo hemos visto Con esta señora ¿Cómo se llama? Ella es Sumaya Sumaya Cordero es un ejemplo De superación Ella es un ejemplo De superación De que alguien Que hace un trabajo Sencillo Con excelencia Puede llegar a un nivel O sea Exponencial Que tú jamás pensarías Totalmente Entonces Haga la cosa con amor Porque no es un favor Y eso pasa también En los servicios De gente Que te va a tu casa A arreglarte algo Yo te estoy pagando Tú no me estás haciendo Un favor a mí Para tú cancelarme Tres veces En una semana Totalmente Eso no es así Y hay muchas Por ejemplo Tiendas de ropa Hay una específica Wow Que hay dos o tres Que son muy amables Pero los dependientes De la tienda Son un callo Usted sabe Dónde Y de hecho Hay memes de eso De ellos llegando Con una actitud De superioridad Y demás Que se ha vuelto Un cuento de camino Y se ha quedado así Porque muchos Aparecen sus cuantos Que te buscan Que te buscan la vuelta Porque señores Hay cosas Hay cosas Por ejemplo Ahora que está El tema de la página De esa tienda En específico Que hay mercancía Que nada más Tienen en la página Pero hay algunas En las tiendas Pero hay muchos Que dicen No eso no está aquí No eso no está aquí Y apareció uno Que lo buscó Y si había una sola Pero estaba O a lo mejor Te buscan inclusive En otra tienda Déjame verificarle Si en otra sucursal hay Y te llama Mira está reservado Para usted O sea Es un tema De buscarle la vuelta Al cliente Hay grandes empresas Que tienen Esos Que han Que Me pregunta es ¿Cómo las grandes empresas Crean ese sentido De pertenencia A sus empleados? Es un tema De motivación Es un tema Inclusive Y yo me voy Un poquito más atrás Es reclutar bien Primero Y eso Disney Lo aplica muchísimo Yo que tuve la oportunidad De hacer una certificación De servicio Basado en Disney En los parques de Disney Qué chulo Oye Panda Allá te enseñan A señalar con dos dedos No con uno Te enseñan inclusive A cómo tú tienes que bajar Al nivel de un niño Para poder hablarle Y no te dejar de hablarle De allá arriba Porque simula al papá Y tú pasaste por Tú trabajaste allá Tú pasaste por O tú cogiste una capacitación Yo tomo una capacitación Te llevan a los parques A las tareas Y tú entras en un modo De observador Ah ok Porque los que trabajan allá Y hacen pasantías La gente de hotelería Que tenían Una universidad Tenía un convenio con ellos Ellos tienen que pasar Por todas las posiciones Ellos están en los rides Ellos están en la cocina Ellos están de host Ellos están de server Ellos están de todo Y lo que decía era Que Disney tiene tres premisas Primero recluta bien Después entrena bien Y después trata bien Y eso hace Que la gente Se sienta Que pertenece a un No lo de Disney Una cosa Trata bien Oyeron Sí Hay personas que nada más Recluta bien Recluta bien Entrena bien Y trata bien a las personas Y se van a sentir Que pertenecen a la empresa Hay personas contratadas Solamente para saludar Sí Para cuando tú llegas al parque Te saludan con una manito de Mickey Para despedirte No, y toda esa magia Está sincronizada No hay una magia Como del mago Que saca un conejo Dentro de un cabrero Sino que todo está orquestado O sea, todo ello Se sabe comunicar Hasta nivel visual Y hay una historia Muy bonita De una niña Que estaba en una silla de ruedas Con su papá y su mamá Haciendo una fila Para una atracción Porque su inclusividad Incluso Valga la redundancia Es todos vamos a hacer fila Porque si te doy un paso Adelante Te estoy haciendo sentir menos Y ahí mismo se comunican Las personas Los cast members Que se llaman así No se llaman empleados Sino miembros del cast Y luego entonces Viene caminando Mickey Con Minnie En una silla de ruedas Y en ese momento La niña ve a Minnie En la silla de ruedas Y le dice a mamá Mira, Minnie es como yo Ay, qué lindo Hicieron juntos la fila Y demás No, no, no Y eso es magia Y esos personajes Que hablan en lenguaje de señas También Mira, eso es bello Y personas Y princesas Que saben tratar Con niños con autismo Con autismo Y todo eso O sea, es una locura Eso es excelencia En el servicio al cliente Estoy súper tocada Entonces Volviendo al tema De los cines Y que pusimos al ejemplo Los otros días Que el pano estaba comentando De que había una niña Que estaba dictando mucho Cuando estaban Habiendo Barbie Ah, sí Tú estabas Entonces al final ¿Cuál es uno de los deberes De nosotros como clientes Y usuarios del cine? Por favor, ese es otro O sea, los clientes Entienden que nada más Tienen derecho Y no es así Hay muchos deberes Que nosotros como clientes Tenemos que cumplir No se cochino Por ejemplo Por favor Si usted va a un cine Usted no llegó No es verdad Y eso pasa en todos los sitios En los aviones Ni hablar O sea, tú te paras O sea, cada vez que me toca Viajar Y le digo al pobre Lo siento mucho Disculpa en nombre De todos los dominicanos Con los pies Sin medic Sin nada Láudio Eso Ponga su celular en silencio Bájale el brillo Si a usted no le gustó La película Sálgase de la sala Y no se ponga usted A estar tomando fotos Grabar videos Con flash Con flash Tomar foto A la pantalla De por Dios De por Dios El dominicano Monta otra película En los asientos también Comienza a hablar Y de hecho El tema de los niños O sea, si usted lleva un niño Que usted sabe Cómo su niño se comporta O sea, una de dos Si el niño se está comportando mal Sáquelo de la sala O no lo lleve simplemente Y de hecho Deberían de haber salas Destinadas solamente a adultos Aunque la película Sea para niños Porque hay adultos Que vamos a ver películas De niños ¿Y hay salas para hacer eso aquí? No, no hay Ahí al revés Hay salas específicamente Para niños Que tiene un tobogán Y una cosa Tiene tobogán Eso debe ser una tortura Qué chulo Tú no ves la película Todo lo que está atento Que un muchacho no se mate Pero bueno Sí, porque también Como usted también Tiene que saber Dónde puede ir su hijo Usted sabe a lo que usted va Ese día Usted se lo dedica a su hijo Y va al tobogán ¿Cuál fue el caso que te pasó? Me pasó un caso Que tengo que hacer un aclarándum Yo Me tiré una foto Un selfie Creo que fue No me acuerdo Si fue a la pantalla o qué Y se me fue un flash Pero eso fue sin querer Sean tolerantes también Nadie me peleó ni nada Pero yo andaba con este Tú sabes que Yo te voy a asustar No, aplicar la regla de tres A la primera está bien A la segunda está bien Pero ya a la tres ¿A la tres? Sí, yo la aguanto tres veces O la regla de los tres segundos Es terrible De verdad Y hablar en el cine altísimo También La gente maleducada O viendo una película De misterio Muerto la risa Como que es verdad Que a veces El misterio da risa Pero no se puede volver Y el sonido también De la comida La palomita La vaina sonando Hay unos jóvenes Que van al cine A hacer ápero A privar en ápero Y sobre todo Las películas de terror Son aparices Se va a meter Se va a meter Mira que me pasó El domingo Viendo a Barbie Que estaba a la sala Que no le cabía Ni la menor duda Yo creía Que le íbamos a pasar mal Realmente Pero creo que Seleccionamos el cine adecuado Y eso ayudó también Y la gente estaba Concentrada en su película Las risas en su momento Y bajaba todo el mundo Arriba No Donde el sol Es plateado Que como Donde el sol es plateado Si ese es bien bueno Eso es un clavo Que tiene la gente Si 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 Pero de verdad Que no fue bastante bien Porque al final de cuentas Es un tema también Como de armonía Porque si empieza Uno a reír Como que Todo como que se va dañando Y tu pierdes la experiencia Un efecto bola de nieve Y ahí no importa Si la palomita estaba buena Si el reflejo estaba bueno Si me atendieron bien Se me dañó la experiencia Tan simple como es Pero eso es parte De la responsabilidad De los empleados De ese cine De ir donde esa persona Y decirle disculpe Puede bajar la voz Claro Y también otra cosa En este país No se respeta la autoridad Porque no hay consecuencias A veces esas personas Quieren hacer su trabajo Y por lo mismo De que hay otros Que no hacen ese trabajo Correctamente Se menosprecia Cuando alguien O se irrespeta Cuando alguien Va a poner orden A una situación O sea que también Aparte del servicio Al cliente Es reclutar Educar Y tratar bien Como tú bien dijiste Pero también es Educar a todo un país De cómo comportarse En diferentes circunstancias Valores Eso es lo que nos falta Entonces Ramón ¿Dónde pueden encontrar Encontrarte En las redes sociales? Me pueden seguir En Experiencia Del Cliente RD En Instagram O E-Cliente RD Y ahí pueden ver Todos los posts Y nuestros contactos Para asesorías Cursos y talleres Me encanta Muy bien Mira vamos a hablar Para que tú vengas Más a menudo aquí Los regalos no son necesarios Si puedes ser aquí al aire Te vamos a preguntar Para sentirte No pero quise traerles Regalos de dos personas De dos empresas Y es lo que trato de hacer Para que también conozcan De que aquí tenemos Muy buen servicio Ricordi Souvenirs Que es un sitio Donde tú mandas A personalizar cosas Le mandó un regalo Le mandó un regalo Personalizado A cada uno ¿Qué? Y también Salado Kitchen Le mandó aquí Un cielito lindo Para que se lo puedan comer Está caliente Con nachos Así es Y Ricordi para mí Es un sitio Que nunca falla Para el tema De regalos personalizados Pesa, pesa Puedes contactarlo Por Whatsapp Te personalizan tus regalos Te lo mandan De donde tú estés Y de verdad Que no falla Pesa Sí, pesa Me gusta Es de calidad Señores, pues hasta aquí Esta entrevista Gracias Ramón Por estar con nosotros Nuestro querido 70 Papá está a otro nivel Por todo lo que me enseña Por el tiempo que compartimos juntos Y por los momentos que me regala En este mes de los padres Consigue el regalo tan increíble Como él En Sirena Aprovecha las ofertas Hace el 30 de julio En Sirena Lo que viene por ahí Es el Toy Heart Quédate con nosotros aquí En What the Party Personas que No han No han bajado Para contarlo Ay no Porque es muy extremo Ay no Pero no los acompaña Ustedes Un personal O algo Que se encargue Pero no hay médicos En ese personal Bueno Hay un ejemplo Por lo menos en la Laguna Unmantá Y había Gracias